En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con 235 casos de influenza AH1N1 registrados y 25 defunciones, ya Michoacán tiene muy pocas vacunas solo para aplicar a personas de alto riesgo. Reconoció el secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez. Quedan muy pocas vacunas, quedan quizá algunas para los que entre los 35 y 55 años de edad tengan un factor adicional de riesgo, que como ustedes saben y lo hemos comentado, son el grupo de edad donde se han dado la mayoría de los fallecimientos en el estado de Michoacán. En rueda de prensa, Díaz Rodríguez dijo que el sector salud de Michoacán cumplió con su programa de vacunación de la etapa invernal, por lo que ahora las que restan solo se aplicarán a personas con alta vulnerabilidad. El estado de Michoacán recibió como 950 mil vacunas contra influenza, mismas que desde que empezó la temporada invernal se empezaron a aplicar. A estas alturas, el estado de Michoacán ha cumplido con su programa de vacunación contra influenza. En todo el país se han registrado 449 fallecidos por influenza AH1N1. Michoacán se ubica en sexto lugar en mortalidad y quinto lugar en casos de contagio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.